Amigos de Noticel y en estos días que hemos estado hablando con ustedes, generalizando lo que pasa en la política no solamente a nivel local en Puerto Rico, hoy ustedes saben ya el presidente electo es oficialmente Joe Biden y con nosotros está hoy la asesora nacional de asuntos latinos del presidente electo Joe Biden que les tengo que decir es puertorriqueña y se llama Tatiana Mata y es de Caguas, buenas tardes Tatiana. Hola, saludos a todos, un abrazo, un día maravilloso para el pueblo estadounidense, para la isla, tenemos muchos planes así que estoy bien contenta, un día maravilloso. ¿Qué se siente? Tú llevas mucho tiempo, primero tú en algún momento fuiste candidata al Congreso, luego te uniste a la campaña de Joe Biden y te cogiste muy en serio los asuntos de Puerto Rico, primero porque eres puertorriqueña, pero se vio hoy esta campaña un interés muy grande de Biden sobre Puerto Rico y sobre todos los puertorriqueños que vivían en Florida. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, al principio de la campaña llevo ya como un año y medio apoyando al vicepresidente. Primero, como verán muchas personas, fui voluntaria, la gente no sabe eso, fui voluntaria, traté de ayudar a crear esta coalición que existe en Puerto Rico con diferentes líderes, organizaciones y luego, ¿verdad? La diáspora, creamos un plan para Puerto Rico, bien comprensivo que entendía, ¿verdad? Que hay unos issues importantes que hay que atender a nivel federal para poder avanzar los asuntos de Puerto Rico. Pero a nivel de campaña le puedo decir que yo nunca, ¿verdad? He tenido un no para Puerto Rico. Siempre ha sido, sí, vamos a ayudar, ¿qué se puede hacer para reconstruir a la isla? Así que yo sé que, y estoy bien optimista, ¿no? De que esta administración va a hacer tanto, ¿no? Para asistir a nuestra isla tan amada y estoy bien. Hoy es un día de logro, ¿no? De felicidad. Porque sé lo que viene y sé que ese plan para Puerto Rico se va a dar. Es un plan que, ¿verdad? Es bien, como les dije, comprensivo, que entiende, ¿verdad? Unos diferentes asuntos que son muy importantes, la educación, la reconstrucción del país, la deuda. A mí no hay un montón de cosas que hay que asistir, así que estoy bien contenta que el pueblo estadounidense eligió a Joe Biden y Kamala Harris para liderar el país. En estos últimos momentos, estos últimos días en que se acercaba, se acercaba, se acercaba a los 2070, no vimos a un Biden muy celebrando nada. De hecho, estaba muy cauteloso. Contrario al presidente Trump, que siempre estuvo a la defensiva con los llamados al fraude, con los casos que presentó en los tribunales. Hoy, al momento en que tú y yo estamos hablando, todavía Donald Trump asegura que no es ganador Joe Biden. ¿Cómo lo ves? Bueno, vemos, ¿verdad? Un Donald Trump que no entiende, ¿verdad? Que el pueblo estadounidense entendió que hacía falta una nueva administración, una persona que unificara a diferentes grupos y que entendiera que en el país tenemos, ¿verdad? Una diversidad que nos hace los Estados Unidos de América, ¿no? Que entendiera, ¿no? Que es importante llevar a cabo, ¿no? Diferentes planes, por ejemplo, erradicarnos el COVID, make sure that tenemos, ¿verdad? Un plan directo para que nuestras comunidades, especialmente las latinas, especialmente Puerto Rico, no sean afectados por esta enfermedad. Él no tiene un plan, así que ha sido, ¿verdad? Para nosotros como campaña, bien importante llevar ese mensaje y yo creo que el pueblo estadounidense lo entendió, que Joe Biden es la persona adecuada para dirigir los próximos cuatro años de nuestro país. Así que estamos bien contentos. Donald Trump creo que hoy estaba jugando golf. Imagínate tú, ¿verdad? ¿Qué mensaje le da eso al país? Mientras, ¿verdad? El presidente, el vicepresidente Joe Biden estaba bien enfocado, ¿no? En quizás, pues, poner un plan en los próximos días de cómo erradicar el COVID, de cómo manejarlo, ¿no? No necesariamente arriesgarlo, pero cómo manejarlo. Tú ves a Donald Trump jugando golf, es un claro contraste, ¿no? De lo que vemos y el futuro de nuestro país está en buenas manos con Joe Biden. Tatiana, el presidente de Estados Unidos, el presidente electo, se comprometió con Puerto Rico con la estabilidad. Y la realidad es que aquí un poco de visitos sí o no. Y por poco, o sea, por poco, quiero decir que no fue extremadamente abrumador, pero el 52% votó que sí. ¿Qué tú esperas que pase con ese mandato? Bueno, yo sé que el vicepresidente Joe Biden se ha expresado en favores de la estabilidad personalmente, pero él entiende que el pueblo de Puerto Rico, pues, realmente, pues, es el determinante, ¿no? En el proceso. Él entiende que un proceso vinculante es importante. Así que luego que él entre a la Casa Blanca, imagino que tendrá esas conversaciones con los líderes del país. Espero, ¿verdad? Que sea bien pronto, ¿no? Que pueda tener esas conversaciones con los diferentes líderes. Ahora tenemos diferentes partidos, ¿no? Así que tener esas conversaciones son importantes. Yo estoy muy contenta de que él siempre, ¿verdad? Ha sido bien enfático en que el pueblo de Puerto Rico es el que decide. Y él va a ser, ¿verdad? Va a leer ese derecho de los puertorriqueños de escoger su destino. Tatiana, háblame brevemente de las emociones del equipo. Estos procesos electorales son procesos grandes. El proceso primarista fue intenso y llegó, tomó muchísimo tiempo. Quisiera que me hables de las emociones y también, antes de finalizar, porque sí que está muy ocupada, ¿cómo te sientes tú como mujer que se haya hecho historia en esta elección, con la elección de Kamala Harris como vicepresidenta de Estados Unidos? Pues mira, me llena de mucha emoción. Una mujer de color, ¿verdad? Una mujer, la primera mujer vicepresidenta electa, ¿no? De nuestro país. Yo estoy bien contenta. Yo soy miembro, ¿verdad? Del Proyecto 85. En Puerto Rico. Soy directora de la organización y nuestro enfoque siempre ha sido, ¿verdad? Dirigir, ¿verdad? Que más mujeres se unan a la política de Puerto Rico. Ahora, ¿verdad? Tenemos una vicepresidenta. Que nuestras niñas puedan ver ese ejemplo, ¿verdad? De que tengamos líderes que parezcan a ellas, ¿verdad? Para mí, yo lloré. Te digo, Denise, yo lloré. Pero mucho cuando nos dimos cuenta de que era ya el definitivo y que ahora tenemos, ¿verdad? Una vicepresidenta mujer, pero también un presidente que es realmente inclusivo y que entiende, ¿verdad? Que las mujeres tenemos un rol importante dentro de esta administración. Así que yo les digo sinceramente que tener el rol de asesora nacional de asuntos latinos, que sea una mujer, que sea una boricua, que sea una madre, para mí ha sido bien importante, un honor, ¿verdad? Ser parte de esta campaña, pero también le doy un mensaje a todas las boricuas allá afuera que, mira, se puede. Hay que seguir luchando por los sueños y que nosotras podemos, ¿no? Que somos poderosas y que ahí seguimos. Muy bien. Gracias, Tatiana, por tu tiempo. Sé que hay muchos planes, muchas cosas que tienes que estar haciendo, porque se están reuniendo todavía los equipos, están Zoom, están en videoconferencias, porque hay muchas cosas que hay que hacer. Y el presidente electo habla a las 8 de la noche, a las 8 de la noche, Eastern Time, ¿correcto? A las 9, a las 9 de acá de Puerto Rico. Así que todo el mundo pendiente, el vicepresidente, ahora presidente electo, va a tener un mensaje, ¿verdad?, de unificador para nuestro país. Así que estamos bien contentos de que podamos compartir eso con él. Ahora, ¿verdad?, en Puerto Rico, hay que, ahora empieza el trabajo, ¿no?, de cómo poder, ¿verdad?, llevar ese plan a cabo. Así que espero que esta administración, pues, tan pronto podamos empezar ese trabajo tan importante, ¿no?, para nuestra gente y que tanto lo necesita. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Abrazo. Un saludo a todos. Abrazo.